Antes que nada estamos acompañando a la familia de Claudio, sentimos un profundo dolor, valoramos mucho a Claudio Díaz, no solamente por ser compañeros, por estar defendiendo en algún sentido el proyecto, sino porque con Claudio se había establecido una profunda amistad, lo conocimos por que mi hermano Hugo, Huguito lo contactó por mail después de su desvinculación de Clarín, y bueno, se acercó sin pretender nada a lo particular, sino para aportar a la causa en la que él creía, de los trabajadores, por eso a partir de ese vínculo que estableció mi hermano pudimos tener una gran amistad y por eso el profundo dolor. Yo lo contacto cuando él renuncia a Clarín, que había hecho algunas manifestaciones que en el espacio en el que nos desenvolvemos no llegaron mucho, le mando un mail, él me lo contesta y a partir de ahí, bueno, empezó toda una relación con, se lo transmito a mi viejo, con la CGT, con el sindicato de camineros, y bueno, después cuando leo el libro del manual del antiperonismo ilustrado, ya la relación comenzó a ser bastante personal. Yo tuve una relación muy alegre con Claudio, no es el mejor momento para hablar de él, supongo, porque la tristeza nos embarga a todos, pero nos dejó la enseñanza esta de una mente despiadada y absolutamente tierna y humorística. Apreciar su dignidad, no, él creyendo que no podía compatibilizar su creencia en la libertad de expresión con trabajar en un multimedia, prefirió renunciar, mantener su dignidad y sabía que eso era a costa de no poder llegar a fin de mes, pero sin embargo se mantuvo fiel en lo que él creía, aún hasta último momento la peleó, murió con las botas puestas. La primera reflexión que uno hace es que se nos fue un intelectual impresionante del pensamiento nacional, y nos unía a esa relación y nos unía a una gran amistad, y nos unía también a una pasión futbolera, es decir, él era hincha del Deportivo Morón, yo soy de Atlanta, y el fútbol es una cosa que sirve para después escribir en el pensamiento nacional. Se va una persona que en estos momentos en donde el periodismo está tan bastardeado por los mismos periodistas, un tipo que ha dignificado la profesión fundamentalmente. Fue una persona tal cual como a uno le hubiera gustado ser, un profesional estudioso, un investigador, bostero pero fanático del gallo, él escribió un libro sobre la historia del Deportivo Morón también, y bueno, era un muy buen profesional y era mejor persona. Yo decía que él había ganado de chico un premio en Odol Pregunta, respondiendo sobre uno de sus grandes amores que era el fútbol, él era un niño prodigio, y la vida y su forma de serlo lo transformó en un hombre prodigioso, que no es poco.